Con Flash Mobile, tu servicio puede ser gratis. ¡Sí! ¡Gratis! Solo ayuda a 5 amigos o familiares a cambiarse a Flash Mobile. Y olvídate de pagar por tu servicio celular. ¡Así de fácil! Es la nueva revolución en telefonía móvil. Y no solo eso. Con Flash Mobile, puedes tener tu propio negocio de telefonía móvil. Sé la voz de nuestra marca y gana dinero cada vez que tus amigos o familiares usan su celular. Y seguramente conoces a alguien que usa mucho su celular. ¡Flash Mobile! ¿Eres tú? ¡Somos todos!